hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de free fire vamos a indicarles cómo funciona esta nueva ruleta con descuento así que quédate hasta el final pero antes vamos a ver hasta amigos por el evento de recarga están dando estos premios tenemos la granada pues me parece normal esta granada amigos la verdad soy sincero miren una granada simple y normal también tenemos lo que es la mochila por la recarga de 500 diamantes puedes reclamar esta súper mochila amigos mira bueno ahora sí vamos a lo que venimos vamos a esta parte de ruleta con descuento vamos a entrar para ver cómo es que funciona y si es posible sacar con nueve diamantes a miren amigos esto viene por separado a ver vamos a indicarles cómo funciona esto como pueden ver acá tenemos giros creo que solamente necesitas cuántos giros acá vamos a ver vamos a ver en esta parte de aquí para ver cuántos giros necesitas aquí está a ver son bien en siete giros puedes obtener todos los premios como pueden ver acá empiezas girando desde nueve diamantes después 49 y de allí vienen los giros de 99 diamantes así que vamos a indicarles cómo es que funciona esto bueno acá en esta parte tenemos los descuentos cada giro que tú realizas pues aquí te van a dar ya sea un descuento de 9 por ciento un descuento de 19 o si no giro gratis así que vamos a indicarles amigos vamos a hacer el giro de nueve diamantes ojalá me den sólo la chaqueta que es este de aquí es el premio mayor así que veamos amigos veamos nada perdemos claro que perdimos pero miren amigos nos dieron lo que es la caja de de acá y obviamente creo que a todos cuando giras los nueve diamantes te van a dar el segundo totalmente gratis no cuesta ni un diamante si ven pues vamos a hacer amigos ya que no gastamos ni un diamante así que giramos me dieron esas botas feísimas amigos la verdad bueno y ahora que me dieron a giro de 19 diamantes miren amigos bueno es así como funciona este evento pues como les dije tienes garantizado todo el premio en 7 giros